Buenos días, soy el Dr. Jaupo Mery, gracias por estar con nosotros. Continuamos con nuestra serie de pacientes que presentamos cada día. Tenemos un resultado espectacular, una mujer atlética, una muchacha que todavía no tiene bebés, pero que hace bastante ejercicio. Diseñamos un busto con un privilege bastante corto, vean qué pequeño está, con un volumen 34 full D, pasando casi un doble D donde se ve el relleno, la curvatura y vean que hacia los lados no hay nada porque está muy bien colocado el inmigrante. Esto es un implante que tiene una muy buena definición, una muy buena proyección y una bonita forma. Importante el tallado del marcaje, esto es una alta definición, como vean ustedes, vean las costillas cómo se marcan, cómo se definen, cómo se ve aquí el string de los lados, cómo se marca mucho y cómo se marca las líneas abdominales donde hicimos un diseño muscular que se ve súper bonito con el abdomen muy trabajado. Este es un cuerpo muy muscular, donde ella hace mucho ejercicio, observen las piernas y observamos cómo se ve la proporción en el lateral. Observen ustedes qué bonito se ve nuestro marcaje que para mí es lo importante es High Definition que hacemos con sus músculos de mucho gimnasio y con un buen aumento que hacemos. Recuerden que nosotros hacemos implantes, no hacemos grasa y eso es lo que hace la diferencia porque se ve súper bonita la curvatura, súper natural, súper firme, con una curva impresionante en lo que es la espalda. Yo quiero que ustedes vean qué impresión de curvatura tiene, vean qué bonito se ve. Esta curva es una curva súper bonita, exagerada si ustedes quieren llamarla así, pero que es muy difícil lograr si no se hace con un buen diseño y con una buena proporción y una muy buena técnica. Si nosotros vemos la espalda, se ve una espalda musculosa con su forma bien definida, pero lo más importante es los perfiles, el lateral, el abdominal que se ve también y el talle. No es un cuerpo exageradamente ancho en cadera, pero cómo se ve el cuerpo atlético, cómo se ve una definición muy interesante y muy importante en lo que es la zona de los glúteos, cómo se ve su proyección, su forma, pero también el abdomen a la vez marcado con un balance en unas piernas musculosas, muy atléticas y un gusto que aunque es de buen tamaño no se ve exagerado. Si observamos nosotros cómo se marca, cómo se ve la evolución del cuerpo, súper atractivo, pero también a la vez observamos cómo tenemos un perfil excelente y un derriere impresionante en el cerebro. Esto es lo que nos gusta y esto es lo que hacemos cada vez que diseñamos cuerpos, por eso es importante seleccionar, escoger, diseñar y hacerlo apropiado. Me gusta mucho cuando colocamos implantes de glúteos, que el resultado es espectacular. Gracias por estar con nosotros, yo soy el Dr. Jacome nuevamente y síganos en las páginas y en las redes sociales.